Pelota, es del equipo canario, es de Tauren Green, ahí que llega Sitafa Sabané para el bloqueo, ha estado a punto de jugarse el tiro otra vez, pelota para el hispano senegalés, jugándose el aro pasado, ha fallado y a correr a O. Para que termine este primer cuarto, de momento igualdad máxima en errores y en aciertos, igualdad máxima en el marcador, Tauren Green para Sitafa Sabané, Sabané con Antetomic, ahí tiene la batalla perdida en cuanto a centímetros, pero en cuanto a talento no lo sabemos, de momento ese tiro fallado Luis. Si en la segunda, Vivos en el baloncesto moderno tenga un tiro aceptable, desde 4 o 5 metros, desde el medio poste alto, puesto que desde que se agrandó la diferencia en centímetros de la línea de 3, le deja más hueco. Y a correr ahora, Tauren Green que se la va a jugar el solo para adentro y otra vez que se encuentra con un manojo. La importancia de una de las Vivos en este caso, como Spencer Nelson, que tiene buena mano desde el 6'75 y te abre también la defensa contraria. Velikovic acaba de firmar una jugada de top 5 sin lugar a dudas, ahora luchando Sitafa. Importante que son 4 rebotes por partido, no así en la parcela ofensiva, pero bueno, ayudando muchísimo a su equipo en la defensa. Madre mía. Definitivamente. Sí, porque lo que buscamos siempre son partidos igualados. Jaycee Carroll al triple. Fíjate Fisher. Enorme. Ensombreciolado totalmente al pobre Jaycee Carroll. La pelota es de Sitafa Sabané, luchando como siempre, bregándose ante hombres más altos y fallando. Hoy tiene las de perder. Sitafa Sabané.